Somos la comunidad de desarrollo social más grande de Chile, con 52 oficinas de Erika Chiloé y 550.000 emprendimientos apoyados a lo largo de estos 20 años, donde el 80% son liderados por mujeres. Porque un emprendimiento que crece genera impacto, nuevos puestos de trabajo y aporta a nuestras comunidades. Creemos que el emprendimiento es un motor para el desarrollo. El modelo de bancos comunales, mundialmente reconocido como una de las herramientas más exitosas para la superación de la pobreza, combina lo mejor del mundo económico y social, basado en la confianza en el otro, fortaleciendo el tejido social. Recorremos el camino de la mano, no solo con acceso a financiamiento, también abriendo nuevas redes de apoyo y con educación para el desarrollo de nuestros negocios y otras muchas herramientas que potencian lo mejor de cada persona. Al cabo de un año y medio de participación en Fondo Esperanza, vemos el crecimiento de nuestros negocios, mejoras en la calidad de vida de nuestras familias, el fortalecimiento de nuestras comunidades y al menos yo me siento más empoderada, porque nosotras somos Fondo Esperanza. Somos Fondo Esperanza. Somos Fondo Esperanza.